Empecemos con tu receta. Comencemos entonces para nuestro delicioso gratinado de papas. Vamos a utilizar una salsita naturas de hongos 106 gramos. Una libra de papa pelada en rodajas. Una taza de queso mozzarella bajo en grasa. Media cebolla picada finamente. Dos cucharaditas de cada uno, que sería cilantro, perejil y romero. Tres buenas hierbitas. Vamos a hacer también nuestra deliciosa salsa de chamel. Dos cucharadas de margarina mirasol. Media taza de harina. Media taza de leche. Pueden utilizar hasta una taza si ustedes quieran. Descremada o pueden utilizar entera. Dos dientes de ajo picado finamente. Y otra salsa para acompañar, que esta va a ser para nuestro pavo, es una libra de mora, una taza de rosa de jamaica y media taza de azúcar. ¿Qué te parece? Delicioso. Los ingredientes. Y además siempre es bueno tener una buena guarnición. Sí, exactamente. Y en este caso la papa que me va a quedar muy bien, la verdad. Y lo que vamos a hacer es poner a pelar primero nuestra papa y la vamos a mandar a cocer después. Tenemos por acá nuestro pelador. Muy bien. Y esto lo que hacemos acá es irlo pelando poco a poco. Primero las pelas y luego las lavas. Sí. Primero, no, incluso las lavo y después las pasamos a pelar, ¿verdad? Vamos aquí. Excelente. Recuerden que aquí la papa es opción de cada uno, lo pueden utilizar. Ya existe una papa que me encanta, que es la papa morada, no sé si lo han visto, pero en algunos lados ya hay. Vamos aquí con nuestras rodajas y lo que vamos a hacer es sacar rodajitas, ni muy gruesas ni muy delgadas. Quiero que vean ahí. Eso sí, cuando lo vamos a cocinar, que sean parejas las rodajas para que la cocción sea pareja también. Vamos a precocerlas porque lo que yo quiero aquí es terminarlas en el horno. Entonces lo vamos a poner en agua caliente. Lo vamos a precocer. Está listo solo para... Chef, sí es cierto que cuando uno va a hacer papas para ensalada, hay que poner a partir del agua fría las papas. Y si lo vas a hacer, por ejemplo, para un puré, no importa que el agua ya esté hirviendo al momento de agregar las papas. Sí, eso sí se puede hacer como tú lo dices, desde cero, para trabajar un día más una ensaladita y sí, en punto de visión. Y también mucho manejen, como les iba diciendo lo que hemos platicado, el shock térmico, ¿verdad? Ahora, entonces tenemos agua con hielo, las pasamos de una vez agua con hielo y lo tenemos todo. Para que no pierdan la forma, en el caso de cuando queremos hacer, por ejemplo, una ensalada rusa. Exactamente. Entonces nos queda al dente. Aquí vamos a trabajarla rapidísimo, solo para que lo vayan viendo. ¿Qué tenemos nosotros? La mora, tenemos azúcar, también vamos a poner de una vez. Esto es para que ustedes vean una salsa deliciosa. Vamos a poner aquí la mora de una vez. Y esto es lo que platicamos. Esto es una salsa de moras para nuestro pavo y ya tenemos por acá la rosa de jamaica. Normalmente la tengo yo aquí, quiero que vean, y la tengo deshidratada. En este caso, lo que tengo yo aquí ya es mi rosa de jamaica, ya el concentrado, ¿verdad? Y esto lo vamos a poner de esta manera. Esta va a ser una de las salsas para nuestro pavo. Lo voy a poner por acá porque quiero empezar también a tener listos mis ingredientes. ¿No vas a utilizar esa? Ahorita no. Muy bien. Vamos a hacer nuestra salsita acá y vamos a hacer también los ingredientes para nuestra deliciosa bechamel. Como ustedes pueden ver, tenemos por acá todos los ingredientes. Que va a ser perejil, tenemos la cebolla, vamos a limpiar un poquito por acá. Muy bien. Y lo que vamos a hacer es lo clásico, a ver si no lloramos con la cebolla, ¿verdad? Y aquí lo que vamos a hacer es picarla finamente. Esto es para ir avanzando para nuestra salsita. Lo que vamos a hacer después de que tenga ya todo listo, ¿verdad? Muy bien. Me voy a quedar aquí picando nuestra cebollita y nos vamos a la pausa. Tenemos ya aquí entonces para hacer nuestra deliciosa bechamel, nuestra margarina mirasol. Y lo vamos a poner de una vez en una hojita a fundirla. Y también otra de las cosas, si yo no tengo la papa, podemos sustituirla también con cualquier zucchini o incluso hongos que les queda bastante bien. Vamos a poner por acá un poco de nuestra cebolla. Vamos a tirar estos restos que ya no me van a servir. Y vamos a poner por acá. Vamos a ir picando también nuestras hierbas. Pueden utilizar solo romero, solo cilantro o solo perejil. O en este caso lo que estoy haciendo es utilizando de las tres. Como ya se está cristalizando también la cebolla, voy a trabajar mi bechamel con la cebollita que me queda bastante bien. La hierba va a ser para el último. También para irlo mezclando ya con los quesos, la salsa, todo lo que tengamos acá. Qué bueno, qué bien huele la salsa. Sí. Quiero que vean acá, tengo también muy importante. Ya tengo avanzadas algunas papitas para que ustedes vayan bien. Ya las sacamos. Y vamos a tener lista ahora sí. Harina. Harina. Esto lo vamos a ir mezclando con un poquito más fécula de maíz y harina. Esto va a dar una consistencia, como siempre se los he dicho, bastante suavecita. Vamos a hacer un famosísimo nombre que le llamamos a esta mera base, que le llamamos el roux. Entonces nuestro roux, que es la base para espesar nosotros nuestras salsas, que es harina, la margarina y nos queda bastante bien. Vamos aquí con nuestro roux. Y ahora sí, vamos poco a poco, agregando acá, para que se vaya a espesar. Vamos a darle otro poquito más de... Recula. Muy bien. Esta salsa también, quiero que vean viendo que es la de mora, nos vamos a pasar por acá. Lo que yo quiero es simplemente que se cocine a fuego lento y van a ver, se va a deshacer la mora y ustedes ya simplemente le agregan sal, pimienta, un toquecito de naif y ustedes ya tienen lista su salsita. Vamos por acá. Vamos a utilizar ahora sí una mineral y vamos integrando la leche. Le vamos a agregar también, si ustedes quieren, le pueden aportar también con nuez mosca, que les queda bastante bien. Vamos a dar un poquito por acá, para que nos sobre y no que nos falte siempre de la salsita, ¿verdad? Muy importante. Vamos aquí, le voy agregando de una vez también un toquecito de ajo, que va a ser también para nuestra salsa. En este caso, lo vamos a picar o lo podemos, que me encanta utilizar también, cuestión a veces por tiempo, nuestro cesto o nuestro cester. Rallamos bien, bien. Agregamos nuestro ajo. Vamos a aportarle un toquecito siempre de nuestras hierbas. Y vamos a reservar un poquito para la hora de nuestra decoración. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, vamos a ir armando. Vamos a ir por acá. Tenemos un recipiente. Traten de trabajar con un recipiente que sea profundo. Vamos a utilizar el clásico Pyrex, que es el mismo problema. Y lo que vamos a hacer aquí es utilizar un poco siempre nuestra deliciosa salsita Naturas. En este caso, estoy utilizando la de hongos. Bueno, está casi nuestra salsa. Y lo que tenemos que hacer nosotros es ir armando ya nuestro gratinado con tiempo. Mi salsa, como pueden ver, ya la tenemos nosotros, la de moras. Y tenemos incluso esta salsa blanca, ustedes le pueden agregar o dejarla ahí. Y la pueden utilizar para la salsa incluso también del pavo. No solo para trabajarlo con las papas. Me voy a pasar por acá. Ay, qué rico. Sí. Le queda bien al pavo también. Sí, le queda bastante bien. No sé si me puedes pasar un cucharoncito a Maya. Disculpa la molestia. Un momentito. Ahora te lo paso. Muy bien. Ahora sí ya tenemos. ¿Qué le ponemos? Sal y pimienta. Lo tenemos por aquí. Y si me regalas también, un poquito de sal, por favor. Vamos a empezar a armarlo lo más rápido posible. Aquí nos vamos en un ratito. Nos estoy repasando también. Y le voy a agregar, para empezar, a mí me gusta mucho la base. Quiero que vean acá. Vamos a limpiar un poquito que me siento muy cargadito. La cocina tiene que estar bien, bien limpiecita. Vamos a ponerlo por acá. Vamos a mover un ratito nuestra tabla para que vean cómo lo vamos armando. Entonces tenemos, ahora sí, vamos a poner nuestra salsita, que la tenemos por acá. Esta va a ser nuestra base para nuestro gratinado, que nos va a quedar bastante bien. También, ahora sí, quiero que vean ahí. ¿Listo? Nuestra base. Ahora ponemos nuestras papitas. Siempre no se olviden de sazonarlo bien, bien. Ya tenemos precalentado también el horno. Se llama, hizo favor ahí a Maya de encenderlo hace un ratito. Y lo vamos a poner siempre a 180 grados centígrados o también lo pueden hacer a 350 grados. Fale. Muy bien. Tenemos aquí nuestra salsa. Muy bien. Me encanta cómo va quedando esto. Le vamos a agregar más papa. Este es... Me va a quedar aquí todavía armando y nos vamos a nuestro repasando. Por favor. Gratinado de papa. Ponemos a calentar en una olla con agua. Agregamos la papa. Sazonamos o salgumentamos. Retiramos cuando ya esté lista. En su punto al dente. En un Pyrex engrasado colocamos una papa con la bechamel. Capa de papa, la cebolla. Salsita naturas. Hongos. Y seguidamente rociamos queso mozzarella. Y lo llevamos al horno de nuevo. Para servirlo rociamos con nuestras deliciosas hierbas. Súper práctico. Para la salsa colocamos la jamaica. Dejamos reducir. Añadimos la mora y el azúcar. Simplemente lo dejamos ahí, cocinando forma. Quiero que mires ya lo último. Como ya me encendiste el horno. Y aquí lo que vamos a hacer nosotros es... Uy, qué rico. Vamos al horno y nos vamos a la pausa.